Hola, buenas tardes. Ya sé que andáis con los postres. Aquí a los ponentes les hemos hecho comer el postre rápidamente y enseguida vendrán los cafés, pero bueno, ya vamos a empezar con el coloquio. Entonces, bueno, ya sabéis la mecánica que solemos seguir habitualmente, pues lo he escribido en el turno de palabra, lo vamos anotando y cuando lo demos en el turno, que os pasaremos el micrófono, pues podéis hacer la pregunta y si es posible, si nos decís el nombre, pues mejor. Bueno, y tened en cuenta que hoy tenemos aquí a dos ponentes, pues también podéis indicar una pregunta a quién va y si no, pues irá en Cobal y ellos de Ferdinand, también si va al otro, pues bueno, que ellos pueden acosillar lo que quieran. También tienen los privilegios de la ponencia, de hablar todo lo que quieran. Entonces, si os parece, igual empezamos el coloquio. Entonces, hay alguien que quiera romper el hielo, pues parece que no, pues entonces hago yo la primera, como suele ser tradicional, pues sí, y ya así lo voy preparando para lo siguiente. Antes nos has hablado un poco, nos has hablado un poco del tema de las amenazas, los riesgos, lo que decía la homicida de Cambridge, de la hipótesis, de la... Bueno, ahora lo digo, como ya hemos convidado, pues, como estamos terminando el postre, podemos empezarnos en estas cuestiones generales. Has hablado de la hipótesis de la extinción de la humanidad, ¿no? Entonces, y no te has atrevido a profundizar mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que estamos preparados para ello, vamos a empezar hoy. ¿Puedes profundizar un poquito más en estos temas? Bueno, pues, gracias, gracias, Miguel. Bueno, hay, como decía, dos ámbitos de lo que podemos considerar los desafíos globales. Uno, que es el ámbito, vamos a suponer, vamos a decir, más tradicional de lo que son los desafíos globales, como lo que ya conocemos. O sea, el agua, bueno, el cambio climático, todas las posiciones que eso tiene, por ejemplo, las inversiones, ¿no? No solo las políticas o económicas, sino también ambientes medioambientales, que también son las que más en este momento están creciendo. En fin, y el gran tema de la gobernanza, la democracia, etc. Que son los 15 desafíos globales que el Belén Unproyecto estableció en el 76 y que después han sido recogidos también imparcialmente en los ejemplos de la agenda, 20. Pero luego hay otro ámbito de las amenazas que llamamos, y que eso es lo que trabaja entre otros institutos, lo que decía, que son amenazas existenciales. Es decir, que realmente tienen que ser consideradas como una posibilidad de extinción de la humanidad. Entonces cuesta más pensar en eso, ¿verdad? Porque uno en general tiende a decir, bueno, a ver, vamos a ver, porque la humanidad no se va a ir. ¿Qué significa esto? Bueno, pero hay unas amenazas concretas de extinción. Pero bueno, yo no la quise reseñar antes del almuerzo, porque, bueno, no vamos a nada. Pero ahora la parte podría reseñarla, así que puede parecer, ya digo, mucho exagerada o escalofriante. Pero por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, una amenaza existencial, que es muy notable y que yo lo recomiendo que la busquemos para ir a la más inverosímil, por decirlo. Pero que algunos científicos ya la están considerando como una posibilidad, que es lo que se llama en nanotecnología el problema de la sustancia regafosa gris. No sé si alguien ha escuchado hablar de eso acá en la sala. En inglés es la posibilidad de que grandes máquinas que fabrican, que son máquinas de nanotecnología, como las hay hoy en, y que de fabricación anómica precisa, y de autoensamblaje. Y ese es el núcleo de esta posibilidad, que fue establecida por un científico y especialista en nanotecnología, Eric Fletcher. Pero que consiste fundamentalmente en que las máquinas enloquecen, se desprenden de lo que es la inteligencia artificial actual, el agua, en donde de todas maneras responden a las instrucciones que le damos nosotros los humanos, pero que poco a poco son capaces de ir aprendiendo con sí mismas y de desarrollar otras conductas. Y que, entonces, un accidente de estas máquinas generaría un rápido crecimiento exponencial de nanobots que salen al espacio, digamos, al ambiente. Y que, en el fondo, son como una especie de bacterias, omnícolas, resistentes, que primero se consumen a las bacterias reales y después se diseminan como una especie de pólen, con la capacidad de incrustarse en toda especie viviente, incluyendo los seres humanos, y que además tienen la capacidad de replicarse exponencialmente. Es decir, en un minuto pueden pasar de 10 a 100 millones, y en 100 millones en otro minuto a 1000 millones. Así es, y copan la tierra y acaban con la vida en la tierra. Es un accidente. No es que tampoco estos nanobots y todas estas tengan una intencional de exprimir a las especies humanas y a las especies vivas, sino simplemente es un accidente por el cual estos nanobots... Bueno, es una hipótesis... Pero ahí ya hablan de vos, ahí ya hablan de vos. Ahí ya, claro. El punto es que se produce un momento de enloquecimiento de la rama. Muy de película, muy de ciencia ficción. Pero, esto que más bien sirve para ilustrar sobre una amenaza potencial, que no necesariamente tiene que darse de esta manera, es una de las 10 amenazas de estrategia y existenciales que hemos detectado en el proyecto. Y hay ciertos grupos ya de científicos, bueno, hay muchos científicos que niegan esta posibilidad, no sé, esto es una locura, esto nunca ocurre, es imposible que ocurra, etc. Pero, hay algunos científicos que dicen, bueno, puede que no ocurra de esta manera, pero sí puede ocurrir algo. Y por eso tenemos que tener algún mecanismo de protección frente a lo que puede ocurrir con este desarrollo de potencial de la naturaleza. Ese es un dato. Pero otro, si tú quieres, yo voy precisando, ¿no? Por ejemplo, el debilitamiento del escudo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando, usted sabe que los polos magnéticos cuando se invierten, generan, en verdad, un debilitamiento, o sea, se debilitan y eso, la capa que nos protege de la radiación solar, se precariza, por decirlo, ¿no? Y puede, entonces, significar para nosotros una posibilidad real de distribución. Ahora, esto ocurrió hace 42 millones de años, o sea, que, pero no sabemos en cuánto tiempo más puede llegar a ocurrir. Y aquí estamos hablando de la especie humana, no estamos hablando de nosotros, de lo que estamos hoy aquí, que no va a ocurrir con nosotros y ojalá tampoco con nuestros hijos, pero estamos hablando de la especie, o sea, que no se entiga la especie humana como se entienden los dinosaurios. Bueno, eso es otro caso. O la descarga, esto es muy actual, la descarga masiva de sulfuro de hidrógeno, porque eso que genera, o sea, no, es exóginal, es exóginal, causada por el calentamiento global, que ya sabemos que es una realidad que existe en general, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso que cambia las corrientes de la ciudad, aquí hablábamos recién convirtiendo de la corriente de Humboldt, por ejemplo, que es la que regula todo el clima en la parte sur de América, de América, cuando están con este Perú y Chile, y es un regulador y un estabilizador de las temperaturas, pero que en la medida en que esto va cambiando, cambia las corrientes, la corriente de humboldt puede desaparecer y podemos tener otro tipo de situación climatológica en esta zona. En fin, no quiero seguir con nosotros, que la intervención humana, ¿en qué puede facilitar el desarrollo de los estudios? En el desarrollo guatemal. Guatemal. Bueno, ahí está, y lo que decía Ivonne, si existe, primero, una toma de conciencia del mundo científico y del mundo político, de nuevo, multilateral, local, de que existen estas posibilidades, porque también está, por ejemplo, la escalada de la guerra nuclear, eso ya lo tenemos aquí a las puestas de Europa, ¿verdad? O sea, que eso que nosotros planteábamos hace 20 años y donde suponíamos que el mundo ya había estado en una era de estabilidad geopolítica y tal, después de la caída del muro, se ha demostrado que eso no ha sido así. Entonces, la escalada, y vivimos una época también, todos recordaremos, del equilibrio del terror, ¿verdad? Que era la destrucción mutua asegurada entre el Estado soviético y el occidente. Por lo tanto, eso generaba una estabilidad en el mundo. Como decía, bueno, destrucción mutua asegurada, mejor no hagamos nada, ¿no? Quedemos de ahí, ninguno haga nada, nadie aprieta el botón rojo, porque la destrucción va a ser muera. Entonces, eso generaba... Cuando cayó la Unión Soviética, se dijo, bueno, eso ya ni siquiera eso existe, eso vino lo de Fukuyama, que dijo el fin de la historia, aquí el occidente, bueno, el capitalismo va a triunfar en el mundo y poco a poco China, incluso, que aprobamos todos que entrar a la Organización Mundial de Comercio, a pesar de ser un comercio de Estado, declaramos así un poco mirando hacia otro lado, de que era una economía de mercado, la dejamos entrar en la orilla y ahora China nos está amenazando a todos en el comercio de la tecnología. Entonces, quiero decir que tenemos la escalada de la guerra nuclear, pero tenemos también el conflicto terrorista. Luego está, ya para terminar, lo que se llama el terrorismo de lobo solitario. O sea, ahora la tecnología, incluso que no la encuentran también en Internet, no en la dark, bueno, cómo fabricar bombas, cómo fabricar el tal, y un solo, y eso ya lo hemos visto en los años, un terrorismo de lobo solitario que va y genera toda una situación. Pero que además, esto que puede ser localizado todavía, hay un terrorismo de lobo solitario que es el terrorismo biológico, que puede contaminar las aguas de toda la ciudad, no voy a decir delitada, no, de Santiago de Chile, contamina la salud de Santiago de Chile, un terrorismo de lobo solitario. Y eso, ¿cómo se controla? Bueno, controlando el acceso a determinados conocimientos en nuestra materia, o resplendiéndolo. Eso es lo que podemos hacer, y eso es lo que estamos haciendo. Podemos hacer cosas, pero primero hay que tomar conciencia de que esto es real. Y a partir de ahí, decir, bueno, como tomamos conciencia, tomemos las medidas de la casa. Pero el tema del escudo magnético, ahí nosotros poco tenemos que hacer, ¿no? No estamos desarrollando ninguna tecnología que atente al escudo magnético. O el sulfuro de hidrógeno, tampoco se hace. ¿Puedo? Sí. Bueno, sí y no. Es decir, el tema este del sulfuro, por ejemplo, nos lo comenta un colega del proyecto Millennium, que es un investigador, que en este caso sí que hace de futurista y de experto conocedor, que estuvo trabajando en la NASA, además, y nos dice que la investigación en ese tema está abandonada. O sea, que el mundo científico ha pedido varias veces, sobre todo a nivel federal en Estados Unidos, a gobierno federal, que dedique más recursos, más dinero de investigación a este tema, de cuáles podían ser los impactos de esta coyuntura que podría, yo no sé si somos conscientes del impacto que podría tener esto, no sé si habéis visto la película esta que no tiene mucha historia, pero que se llama El día de mañana, ¿no? es una película que era los sábados a la tarde donde se produce como una nueva vaciación, ¿no? Y empieza ahí en Estados Unidos y de repente todos, ¿no? Hay unos efectos meteorológicos abruptos donde, de repente, ¿no? Se empieza a enfriar el clima de una forma rápida e inesperada de su claridad, claro, esa película, que es una película, vamos a decir, de sábado a la tarde, la teoría que hay detrás de toda esa película es esta, o sea, que es este tema, ¿no? O sea, que se rompa el equilibrio que hay en las corrientes en el Atlántico y que se genere un impacto en los equilibrios que tenemos climáticos en somatones en el hemisferio norte de manera que, de repente, empieza a cambiar el clima. Y no se sabe bien, pero lo que nos dice nuestro colega Paul Huervos y otros investigadores es que esto podría generar un proceso de glaciación que nos dice, bueno, pues puede ocurrir dentro de 100 años y entonces no es relevante para nadie que estemos aquí, salvo que llevemos a la famosa muerte de la muerte, pero podría ocurrir, nos dice ellos, no saben, podría ocurrir en 20 años o antes. Y si ocurre esto, este compañero que estuvo trabajando en la NASA nos decía, como se ha publicado hace, creo que una semana en el informe sobre el informe climático, que dice que el continente que más impacto va a tener y que ha tenido ya en el aumento de la temperatura media es Europa. Bueno, pues exactamente lo mismo en este caso, ese proceso de glaciación en Europa, lo que nos dice es que no va a sobrevivir nada que sea más grande que una rata. para que sepamos a que nos tome. Pero bueno, entonces, tu pregunta era ¿qué podemos hacer sobre eso? Entonces, Paul Huervos nos dice dedicar más dinero a investigación porque se podrían buscar, ahora no se conocen, pero guías de mitigación de ese tipo de riesgos y desde luego lo que igual estamos nosotros más los prospectivistas insistiendo es tener unas capacidades para monitorizar ese tipo de riesgos existenciales. Entonces, antes hemos hablado por ejemplo de nuestra agenda común en nuestra agenda común nosotros lanzamos una encuesta del FID a nivel mundial pidiendo a la comunidad prospectivista que valoraran las cinco propuestas que hacía la Secretaría General en el documento de nuestra agenda común porque ahí propone una serie de iniciativas de perspectiva y se priorizaron tres iniciativas que eran que ya están en marcha afortunadamente eran una crear la más importante crear un laboratorio de futuros o de perspectiva en Naciones Unidas vinculado a Secretaría General eso parece que ya lo han interiorizado y que Secretaría General de Naciones Unidas está por la labor de crear como una especie de Research Lab que le va a dar el último conocimiento que haya sobre estos riesgos existenciales el segundo es convocar una cumbre mundial de futuros que hasta hace algunos meses Secretaría General quería convocar incluso para este año para septiembre en septiembre hay una cumbre de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible en Nueva York y querían convocar ahí la primera cumbre mundial de futuros donde convocarían a los países a los estados miembros etc. Bueno por estos Tomás y Dakar y estas negociaciones entre estados miembros y Naciones Unidas al final se ha decidido posponer esa cumbre al año que viene pero ya está convocada para septiembre de 2024 y va a ser la primera cumbre mundial y la tercera medida que se priorizó era crear la figura de un enviado especial de Naciones Unidas para los futuros y la idea era no sólo visibilizar ese papel en la prospectiva en identificar esos riesgos existenciales sino también yo creo que otro elemento muy interesante que tiene nuestra agenda común y que a nosotros como prospectivistas nos concatura mucho que es el concepto de bueno aquí se ha trabajado mucho con el tema de solidaridad pero es digamos el equilibrio intergeneracional o sobre todo lo que Naciones Unidas se llama la justicia intergeneracional es decir que cuando se diseñe el implemento en políticas públicas se tengan en cuenta los impactos en generaciones futuras el caso en cambio climático es muy claro pero lo podríamos aplicar a otros ámbitos más cercanos nuestros como puede ser la seguridad social las políticas de retiro o lo que sea es decir que no tengan una perspectiva cortoclacista sino que tengan en cuenta los impactos que van a tener las generaciones futuras y esos tres ejes son los que Naciones Unidas quiere priorizar en nuestra agenda común para tratar de tener más capacidad para detectar esos riesgos sistémicos digamos porque ahora mismo no tienen capacidad ahora mismo nadie está pensando en eso otra cosa habéis estado hablando de la gobernanza bien que sea una gobernanza de continuidad una gobernanza anticipatoria etcétera pero yo voy un poco más al medio de la cuestión es posible una gobernanza global nos podemos poner de acuerdo en algo porque yo tengo reuniones de comunidad de vecinos y si puede ser la reunión de la comunidad de vecinos pues a veces son casquianas y dices para ponerse de acuerdo en poner el extintor o el ascensor o la obra tal y cual pues nos volvemos locos buscamos pues como pues el acta recurrir al acta en fin en fin un montón de temas simplemente en comunidades de vecinos a nivel mundial vosotros que sois expertos perspectivistas es posible que nos pongamos de acuerdo entre culturas tan diferentes y con visiones tan diferentes y cuando hasta conceptos como la democracia unos lo interpretamos de una manera y otros lo interpretan de una manera muy distinta ¿cómo veis todo esto? Yo creo que hay con respecto a eso hay hay ejemplos de que sí hemos sido capaces en la humanidad de poner los recuerdos por momentos críticos un ejemplo concreto es después de la segunda guerra mundial no así de la primera porque no se hicieron bien las cosas después de la primera guerra y no la segunda porque no hubo perspectiva por ejemplo después de la segunda guerra mundial se tomó conciencia por parte de claro que siempre siempre es por los líderes no más más potentes en fin Estados Unidos los países europeos y nada pero bueno sea como sea se tomó conciencia de que el riesgo de una tercera guerra mundial era desequible y entonces se dijo bueno vamos a crear un sistema primero un sistema de valores comunes y ahí vino la declaración de los derechos humanos que por eso muchísimo lo sabemos es consensual porque efectivamente esto es en distintas culturas distintos enfoques de lo que se entiende por los derechos humanos fue dificilísimo si uno lee la crónica de lo que fue ese proceso realmente uno dice bueno esto fue una tarea titánica y culminaba con éxito que se llegara finalmente a una declaración universal de derechos humanos que en su cultura están distintas hubo muchos momentos en que se levantaron de la mesa a los que estaban y tal y bueno ahí hubo es un primer ejemplo de la capacidad con ese acuerdo final tanto que dice y bueno porque ya se lo habían visto las ores que se habló y ya se lo habían visto bastante entonces ya esto de juguemos en el bosque mientras el lobo no está hallando y ahora sí el otro ejemplo es que también adhilo a eso es la cargación de Naciones Unidas porque la Liga de las Naciones no había sido un instrumento eficaz entonces se crea Naciones Unidas con una arquitectura que hoy día estamos ordenando por supuesto el Consejo de Seguridad que hoy día uno dice bueno ya ese concepto ya tiene que cambiar porque en fin porque ya no representa lo que es la geopolítica y la estrategia de la región pero en ese momento se creó ese mecanismo se creó dos años después del término de la guerra se creó el acuerdo general de Anaceles y Meyes y se dijo bueno una de las cosas que además tiene que ayudar a la paz y el desarrollo es el comercio internacional vamos a ver cómo vamos bajando los salones de gres para que crezca el comercio internacional y eso de hecho ha ocurrido se creó el GAP del 47 que llegó después de la creación de las organizaciones mundiales de comercio en el 97 y otra otra forma de ponerse de acuerdo también fue la UNESCO la creación de la UNESCO en cuya declaración figura claramente en lo que digo ¿no? se dice si la guerra está en la mente de los hombres más de los hombres que de las mujeres es la mente de los hombres donde hay que actuar la UNESCO es el sube ¿no? entonces ha habido momentos en que ha sido posible y bueno para qué decir en el caso de Europa la creación de la comunidad del acero primero haciendo una cosa tan difícil de pensar que se podía hacer que era unir las economías de los dos rivales históricos no solo de la segunda guerra sino de dos mil años no sé cuántos ¿no? en fin Alemania y Francia y se logró eso pero ya desde un principio se unieron las declaraciones con las cuales se creó esto o sea la declaración Schumann y y antes en el 48 Churchill en la Universidad de Zurich llamando a la creación de los Estados Unidos de Europa era un llamado de atención diciendo tengamos un recuerdo y entonces en el caso de la Unión Europea así fue como esta la CECA después en los tratados de Roma en fin y todas las evoluciones que ya conocemos entonces también hay una capacidad de entendimiento ahora lo que está pasando lo que está faltando en Europa por lo menos desde el punto de vista de los federalistas es avanzar a la reforma de los tratados los tratados de Lisboa ya no responden creemos son costosos piensan que sí los federalistas pensamos que ya no responden a las necesidades actuales de la geopolítica y de la posición de Europa y su autoridad estratégica entonces tenemos que avanzar hacia cuesta porque hemos tenido dos años de la conferencia del futuro de Europa hay unas conclusiones que sin embargo el Consejo Europeo parece que la gente está ignorando y esas conclusiones son claramente decir llame usted a una reforma de los tratados para ir al federalismo que es el otro paso no digamos que vamos a llegar finalmente a los Estados Unidos de Europa en diez años pero avancemos en esto para que resolvamos la capacidad de Europa de articular su desarrollo en el futuro etcétera yo diría Miquel que en el medio de la incertidumbre y en el medio de la desesperanza también y el temor yo escuché una frase para terminar escuché una frase muy significativa ¿sabes de quién? Ramón Jauregui en una conferencia en la Universidad de Alcalá dijo mire nuestros padres crecieron con temor al pasado y nuestros hijos crecen con temor al futuro y eso tenemos que conocer y entonces bueno uno tiene que decir a ver hay ejemplos en que hemos sido capaces de poner los acuerdos y ahora el intento es la agenda nuestra agenda común de Naciones Unidas el pacto mundial por el futuro del próximo año y a eso tenemos que empujar solo por añadir bueno yo también soy optimista yo creo que sí o sí o sea tenemos que llegar a acuerdos porque los desafíos globales que afrontamos no nos puede resolver solo una parte cuando hablamos del cambio climático cuando hablamos de evolución tecnológica lo que pasa es que a nosotros lo que nos toca a los futuristas es un poco pensar en un horizonte a 20-30 años y ese horizonte yo creo que implica que tenemos que cambiar el modelo de goberna o sea ya no vale probablemente hablar de si vamos a llegar a acuerdos o no porque seguramente llegar a acuerdos no es suficiente es decir el concepto de goberna anticipatoria implica que seamos capaces de identificar los desafíos que van a venir en el futuro y luego ya casi dando por hecho que vamos a llegar a acuerdos para luego afrontarlos pero tenemos que ir más allá tenemos que ser capaces de identificar los desafíos que van a venir en el futuro porque esto se acelera cada vez más y esto tiene una vertiente muy fácil de ver que es que a veces cuando nos sentamos con los responsables políticos también y en este debate que tenemos todas y todos ahora sobre cómo me va a afectar a mí la inteligencia artificial mi puesto de trabajo de prospectivista va a ser sustituido por el chat GPT yo cuando nos sentamos con los responsables políticos les digo y ustedes cómo ven su labor en el futuro porque la inteligencia artificial también puede empezar a tomar decisiones colectivas y puede haber sociedades tal vez hoy en día igual más influenciadas por el populismo pero que reinterprete la gobernanza en un sentido de decir bueno pues tal vez si no estamos acertando con nuestros representantes políticos tal vez una inteligencia artificial no humana puede empezar a tomar ciertas decisiones colectivas entonces eso lo tenemos que tener presente también lo que es uno de los escenarios nos guste más o menos ya sabemos que tiene muchas implicaciones ya saben eso de que cuando se le pregunta al chat GPT cómo se resuelve el cambio climático lo que responde al chat GPT es eliminando a los humanos es decir saben que no incorpora ningún criterio humanista ¿no? el problema del cambio climático son los humanos pues elimina a los humanos bueno eso está ahí eso va a evolucionar entonces entendamos la evolución de la gobernanza hacia un concepto de gobernanza anticipatoria y con el desafío de ver qué es lo que podemos aportar los seres humanos en un esquema de inteligencia colectiva humana y qué es lo que nos puede aportar la inteligencia artificial para tomar decisiones bueno yo sigo preguntando lo que pasa es que seguimos instalados en el corto plazismo es decir los políticos en estos momentos están preocupados en las próximas elecciones como he dicho porque aquí se haremos encima y no en las siguientes generaciones entonces cuando os piden análisis de perspectiva realmente están pensando en las siguientes generaciones o en hacer un expediente para que quede bonito y eso un poco como también a veces ocurre en las empresas que te uniga la bolsa por normativa a tener un informe de ESG o responsabilidad social etc encargas a una BIFOR o sea uno muy bonito de 500 páginas a colorines y demás y ya has solventado el expediente eso está ocurriendo también en el mundo de la política respecto a la perspectiva por responder un poco rápidamente a este tema a ver como decía en el marco de nuestra agenda común y no sobre ese marco ha surgido este concepto de justicia intergeneracional que ojo yo siempre digo justicia intergeneracional es como no decir nada es decir vamos a ver tenemos que saber interpretarlo pero sí que ya hay algunos países y hay algunos casos sobre todo en el Reino Unido y en en la región de Gales que están empezando en el gobierno a aplicar este concepto de justicia intergeneracional en el diseño de políticas públicas a medio y a poco ojo es un concepto muy complejo o sea no se aplica de una forma bueno estamos aplicando conceptos nuevos en políticas públicas todos los días ¿no? como incorporar la perspectiva de género como incorporar la perspectiva de sostenibilidad bueno ahora el desafío es como incorporar la perspectiva de intergeneracionalidad e incorporar la perspectiva de intergeneracionalidad a veces supone que tenemos que empezar a perjudicar a colectivos que tal vez estábamos beneficiando ahora para buscar un equilibrio intergeneracional también o sea esto esto no es un camino de rosas esto es un camino de buscar equilibrios y en política es muy complicado porque sabemos que los títulos políticos son de corto plazo bueno pues hay que tomar decisiones y también medir un poco los impactos electorales pero la clave está en tratar de trascender eso ¿no? y tratar de buscar un poco proyectos a largo plazo que busquen el bienestar a largo plazo yo creo que aquí en este país hemos tenido muchos ejemplos creo que hemos avanzado muchísimo por ejemplo en las políticas de bienestar social en el apoyo a personas mayores en el concepto un poco de aportación ¿no? de envejecimiento activo etcétera etcétera pero lo que se está viendo ahora es que tal vez un colectivo que se ha dejado tal vez un poco atrás ha sido el colectivo joven o sea que es un poco el que está experimentando buena parte de los problemas ¿no? de precariedad de vivienda de falta de acceso ¿no? a unas condiciones de vida entonces repensemos un poco estos estos diseños de políticas públicas para incorporar ese esquema de equilibrio intergeneracional que vuelvo a decir es complicado bueno la política yo no he sido político pero aquí nos pueden decir no es satisfacer a todo el mundo sino tomar las mejores decisiones para la comunidad y pensar en el bienestar del futuro de la comunidad ¿no? o sea porque no consiste solo en que salvemos esta generación sino que busquemos el bienestar de esta y de las futuras ¿no? entonces ahí hay herramientas hay indicadores y hay metodologías yo en primer lugar quería felicitar a los ponentes porque creo que nos han permitido tomar conciencia lo que pasa es que tengo la sensación de que todos lo estamos enfocando al mundo occidental es decir estamos hablando de que después de la segunda guerra ya se obtuvieron acuerdos estamos hablando de las bases para el mercado como europeo pero se nos olvida por ejemplo pues que todos los encuentros que ha habido en París en Egipto recientemente y demás no han triunfado porque es decir Occidente o sea que al final hay como tres niveles de países o dos niveles de países y además se nos olvida que hay un montón de gente pues en el África y en los países de Asia Menor pues que lo están pasando muy mal y que vienen aquí y aquí vamos sin ningún ánimo despectivo y que posiblemente se lo puede malinterpretar vamos a ser invadimos o una mayoría va a ser una cultura dentro de unos años que no va a ser necesariamente la europea y a mí me preocupa eso porque porque todo lo que estoy oyendo no sé si estamos teniendo en cuenta todo ese factor que es una población pues si me permite incluso superior a la que a la que estamos hablando en Occidente y como no resolvamos ese problema no hemos hecho nada ya sé que primero hay que empezar tomando conciencia y después tomando las medidas llevamos 50 años a través del Cruz de Roma creando conciencia pero no sé si si eso luego lo sabemos aplicar tiene tiene toda la razón con lo que lo que señalan y lo que primero si uno ve bueno tengo datos aquí pero no lo voy a aburrir con esos datos pero si uno se sitúa en 50 años atrás y en el presente hay una cantidad enorme de datos duros e indicadores de que estamos en un mejorado y eso también es bien importante en términos de pobreza en términos de expectativa de vida en términos de acceso a la salud en términos de acceso sobreeducación es decir con dificultades con la ventitud de estos procesos y no con la rapidez que quisiera o que ocurriera pero podemos ver en los informes del proyecto humileño como en los últimos 50 años hemos ido explorando sintomáticamente todos estos indicadores pero evidentemente si hace 50 años había 2.000 millones de personas en una población de 4.000 o 6.000 que pasaban hambre hambre física concreta no podemos felicitarlo por supuesto pero ahora son 800 millones que es terrible por supuesto y deberíamos tomar más conciencia de que eso ni siquiera debería ser debería haber hambre cero pero a eso hay que apuntar y los objetivos de desarrollo de 2030 apuntan a eso a acabar con la extrema pobreza ahora extrema pobreza que se mide también en unos términos que para nosotros pueden resolver ridículos se considera extrema pobreza las personas que viven por 1,9 dólares al día que me dirán esos son 60 dólares al mes es decir quien vive y con eso y quien puede tener con eso acceso además no solo a la comida sino acceso a los servicios que necesitan a tener unos ahorros para tener una pensión es completamente ahora como gran cosa el sistema de Naciones Unidas está revisando esa esa cifra y va a quedar en 2,25 o sea tampoco pero lo que quiero decir en concreto es que de todas maneras se va a avanzar ahora podemos acelerar ese proceso para mejorar esas condiciones de vida para resolver el tema de las migraciones el pacto de Marrakech de las migraciones del año 2018 o 2019 que por cierto algunos países de la Unión Europea no han firmado ¿en qué consiste? consiste en que haya primero en reconocer que las migraciones son inevitables segundo en reconocer que las migraciones incluso en el caso de la Unión Europea son necesarias estamos hablando de que se necesita a 2050 por lo menos 100 millones de inmigrantes por el envejecimiento de la población por el tema de la seguridad social las pensiones y etcétera salvo que ocurra algo híbrido entre migraciones y robots porque también es posible que los robots sean los que paguen nuestras funciones ¿por qué razón? porque hay hay una propuesta del Parlamento Europeo a la Comisión que se dice que por ejemplo cada empresa que incorpora un robot no estaba hablando de humanoides ahora estaba hablando de máquinas robotes que incorpora un robot para hacer más eficiente la producción y ese robot desplaza a 4 o 5 personas trabajadoras ese robot tiene que pagar un impuesto ese impuesto tiene que tener un fondo para pagar en definitiva ¿qué cosa? el salario universal básico para aquellos sectores que van a quedar desenganchados completamente de la revolución industrial y de los nuevos puestos de trabajo en fin así que bueno hay que tomar conciencia de esa realidad no hay que olvidar lo que justamente el que usted está diciendo de que no podemos tampoco cuidarnos tranquilos porque todavía falta eso porque todavía hay gente que es muy grande porque todavía hay niños que todavía no comen al día o que no van a la escuela etc pero hacia allá tenemos que apuntar todo lo que puedo decir nosotros tampoco tenemos la respuesta o sea tenemos más preguntas también que nosotros que respuestas a ver Héctor otra pregunta parece que estamos monopolizando aquí en la mesa tú has comentado la multiplicidad multiplicidad de actores como uno de los fenómenos se ha hablado de los estados de las ONG de las empresas de los cursos deportivos que hay de la religión y sus iglesias es decir y sus iglesias es decir la iglesia católica tiene un peso en los elementos de perspectiva ¿qué os dice? los musulmanes tienen un peso ¿y qué os dice? ¿no? no sé si alguien quiere preguntar a eso es que hace poco hemos tenido aquí a Luis Fodiló y nos ha planteado un panorama pues un poco un poco derrotista por decirlo de alguna forma mira yo me atrevo a decir algo pero que no sé si va va a ir en la línea pero por lo menos el que primero si hablamos de el papel de las religiones que al fin de cuentas es un tema de aproximación cultural también de lo que es el mundo de lo que es el futuro claramente tenemos ahí un problema entre distintas religiones porque tenemos distintas concepciones del futuro entonces es un problema a resolver pero nuevamente vuelvo atrás ese fue el gran dilema que se produjo cuando se discutió la declaración universal de derechos humanos porque la perspectiva del mundo islámico con respecto a la perspectiva del mundo cristiano sobre los derechos humanos no es nada pero se llegó a un consenso de mínimos no cada vez ha sido máximos pero ahí tenemos un marco que nadie se atreve a cuestionar otra cosa es que uno lo cumplan más o lo cumplan menos pero nadie se atreve a cuestionar ese marco al fin no es que los derechos humanos no es que la declaración universal no China participó en ello y ¿a quién la China? porque esta otra China es tal vez menos entre comillas ideológica y más aptuta entonces en vez de una imagen distinta pero entonces yo diría que ese tema es un dilema que tenemos que seguir teniendo en cuenta y a propósito de eso quisiera mencionar algo de un autor francés un sociólogo un cientista político francés cuyo nombre ya lo voy a recordar pero que tiene un libro que hace 20 años que se llama La geopolítica de los sentimientos y entonces él dice mira la humanidad se mueve sobre la base de tres sentimientos y al parecer los seres humanos también o sea digamos todos somos seres humanos de la humanidad pero quiero decir en nuestra vida cotidiana ¿no? que es el sentimiento del temor el sentimiento de la humillación el sentimiento de la esperanza y eso explica mucho de las dificultades de ponerse de acuerdo porque por ejemplo el conflicto va en el israelí más allá si uno lo mira de fuera y con una perspectiva adjetiva pragmática la mejor solución es la que dio a las Naciones Unidas o sea dos estados viviendo en paz ¿no? con fronteras seguras y cada uno en su estado y ya está ¿y por qué no se puede lograr eso? porque hay un sentimiento también de humillación por parte de unos con respecto a otros y hay un sentimiento de amenaza de unos de temor de unos con respecto a otros y eso es muy difícil si yo lo llevo al terreno como mío llevamos ciento y pico de años sin poder resolver nuestro problema con Polonia por ejemplo Chile con Polonia que tuvimos una guerra en 1879 fue una guerra para Bolivia fue corta con Perú fue un poco más larga fue contra Perú y Bolivia los chilenos ocuparon parte de Bolivia y ocuparon y digo que ocuparon porque yo no estaba en esa pregunta ocuparon Perú durante tres años y gobernaron Perú durante tres años y el sentimiento que ha quedado ahí todavía ante Chilenos pero se ha ido superando con Perú pero con Bolivia porque Bolivia perdió la salida y entonces hasta que no se solucione eso nunca no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia tiene prohibido dentro de las casas aquí constitucionalmente ¿por qué? es una geopolítica de los sentimientos porque al final es eso un sentimiento de humillación de haber perdido perdido entonces en el caso este que tuvo planteras de las religiones y todo eso es muy difícil pero bueno tenemos que buscar fórmulas ya insisto en los derechos humanos se consiguió y algunas otras cosas también la agenda 2030 fue difícil con el consensual y con sus metas pero sí se lo dio es difícil obviamente es complejo pero ahora tenemos que dejar de hacer lo que queremos hacer para que las cosas sean mejor no podemos dejar de hacer no simplemente añadir un concepto nosotros en este estudio del futuro del trabajo de la tecnología y en el de ahora del futuro de la inteligencia artificial claro cuando se habla como ha dicho Héctor de este tema de la ruta básica universal etcétera etcétera que son términos un poco polémicos muchas veces porque la respuesta inicial es bueno eso es inviable etcétera etcétera claro precisamente hay la herramienta de escenarios te ayuda a entender un contexto entero no es decir aplico la renta básica universal o no sino en un horizonte de 30 años donde la actividad económica el mercado de trabajo y la tecnología hayan cambiado de la noche a la mañana pues puedes encontrarte en otro contexto totalmente diferente donde pueda tener sentido y ahí vinculado al tema de la religión uno de los temas que los expertos nos dijeron y que incluimos en el estudio fue que se plantea como también un cambio de la famosa pirámide de Maslow de las necesidades la pirámide de Maslow dice que el ser humano primero cubre las necesidades básicas de alimentación de 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 seguridad etcétera etcétera ¿no? y luego va subiendo esa pirámide hasta llegar un poco a las a las necesidades más emocionales incluso llegando al final hasta las trascendentales ¿no? que están bastante vinculadas a la religión ¿no? en esa idea un poco de qué pasará conmigo cuando vayezca ¿no? o sea esa idea de ir al paraíso ¿no? etcétera etcétera claro esta disrupción tecnológica podría variar tanto esa idea de las pirámides de Maslow y las digamos las los pilares en los que están construidos nuestros valores y nuestros pues nuestras bases sociales más básicas como como ha dicho esto vinculadas a las emociones a los temores a las esperanzas que nos podríamos replantar muchas cosas podríamos replantar la propia religión podría surgir incluso religiones como ya está surgiendo vinculadas a la tecnología por supuesto nosotros planteamos incluso la idea de que puedan surgir ¿no? y lo habéis visto en algunas películas incluso el tema de los avatares ¿no? que son como digamos seres humanos paralelos a nosotros que hacen parte de nuestros trabajos ¿no? se pueden plantear y yo no voy a decir de una forma definitiva que eso vaya a ocurrir pero sí puede decir que puede ocurrir ¿no? y que esos cambios son tan trascendentales que podrían poner en cuestión toda la sociedad que conocemos hoy en día y entre otros elementos la propia religión ¿no? y todo tipo de religiones ¿eh? no solo la religión cristiana sino todo tipo de religiones ¿no? bueno pues pensemos en que eso eso podría cambiar ¿no? Hola buenas tardes ¿se me dice? ¿sí? ¿sí? a ver soy Ana Fernández y en primer lugar quería agradecerles a ambos las ponencias y de necesitarles por ellas y les voy a hacer una pregunta pero previamente perdón previamente previamente les voy a decir que me quedo con una conclusión y es que cuántos retos y cuánto trabajo queda por hacer esa es mi conclusión de estas dos ponencias y ahora va la pregunta cuando han estado hablando de temas demográficos ha mencionado una frase que creo que ha sido lo que se me ha quedado en la cárcel futuro sin niños y niños sin futuro ¿ha sido esa? más o menos ¿cómo? bien entonces yo me quedo creo que el futuro sin niños creo que sigue habiendo una tasa de natalidad en determinados países muy elevada en los países menos desarrollados en los más desarrollados es inferior y me quedo con la otra parte niños sin futuro y digo si hemos pasado de una posición a nivel mundial como ha dicho del país que ha bajado muchas posiciones ¿cómo se puede afrontar que los niños que los niños puedan interpretar esta perspectiva y que se desinculque desde pequeños? porque yo soy de las que pienso digo porque podemos ir a mil universidades podemos estudiar muchísimos másters la educación viene de casa y de la escuela o del colegio como quieran llamarlo ¿cómo ven que se puede afrontar ese reto de cara a esas nuevas generaciones que son pequeñitos? gracias mientras igual nada rápidamente igual gracias Ana por los comentarios a ver como siempre nuestro propósito era si no caer en la inocencia o sea alertar sobre esos desafíos que afrontamos porque están ahí pero vuelvo a insistir en el proyecto Midenium somos optimistas y creemos en la capacidad de los seres humanos para afrontarlos y vuelvo a decir yo creo que vienen en el futuro cosas muy positivas ¿eh? predicciones que podemos hacer vamos a seguir aumentando la esperanza de vida vamos a vivir más años vamos a vivir mejor vamos a vivir en mejores condiciones vamos a erradicar muchas enfermedades que ahora no podemos resolver o sea la tecnología va a permitir que podamos vivir en mucho mejores condiciones cuando hablamos de la sustitución de trabajos humanos por robots o por máquinas a veces se nos olvida que muchos trabajos son muy penosos y son muy desagradables y son muy repetitivos y no contribuyen a la satisfacción del ser humano o sea que pensemos en el lado positivo de toda esta revolución tecnológica nosotros en ese sentido somos positivos pero también decimos no nos dejemos llevar o sea las cosas no ocurren de la nada es decir las tenemos que trabajar y como dice esa frase no pay no gain o sea habrá también y esto siempre lo decimos y lo dice nuestro director ejecutivo millenio ganadores y perdedores o sea que como sabéis bien que la marea suba no significa que nos beneficie a todos o sea hay que trabajar las estrategias para que esto nos beneficie en un futuro de muchísimas oportunidades y entrando un poco en el tema de los jóvenes y los niños es uno de los desafíos que tenemos en nuestro mundo la perspectiva y el futurismo hay una iniciativa desde hace algunos años que es muy interesante que se llama Teach the Future uno de sus promotores estuvo el año pasado aquí en Bilbao de hecho con la fundación de BK Peter Bishop porque él desde hace muchos años él viene de la educación universitaria la perspectiva de la educación universitaria en la Universidad de Houston y tenía esa preocupación de decir como llevamos estos conceptos a los jóvenes para no para que hagan perspectiva con 12 años pero sí para que utilicen las bases de la perspectiva y del pensamiento de futuros sobre todo en temas tan claros como el futuro del trabajo ¿a qué me quiero dedicar? que eso me permita orientarme hacia trabajos con más futuro frente a trabajos que pueden no tener tanto futuro y por supuesto en muchas otras elementos de la vida entonces Teach the Future es una de las claves que estamos trabajando y luego Héctor aquí me puede complementar a nivel global en otro grande desafío que tenemos que le llamamos la literacia prospectiva Fitches Literacy la literacia de futuros que ha sido claro esta disciplina no sé qué habéis entendido a lo largo de esta sesión pero es muy compleja tanto para cualquier persona como para un responsable político un responsable empresarial y necesitamos seguir digamos formando y capacitando a toda la sociedad en los conceptos de ciclo cada uno en su nivel quien necesite metodologías metodologías quien necesite una base mínima pues en eso y este libro de hecho también pretende contribuir a eso pero ese Fitches Literacy esa literacia de perspectiva y de futuros es otra de los desafíos que tenemos y ahí ha aportado muchísimo la UNESCO la UNESCO creó un programa mundial creó unos Fitches Chairs en todo el mundo y queremos seguir incorporando la perspectiva y el pensamiento de futuros en el currículum bueno pues escolar también académico de la universidad etcétera sí hola yo soy Ana también y quería hacer una pregunta muy concreta bueno un par de ellas la primera es referida a cuántas mujeres están participando en estos cintas en este trabajo de perspectiva tenemos datos habéis hablado de 4.000 personas cuántas de esas personas son mujeres y de qué manera se está teniendo en cuenta la visión de las mujeres en este trabajo de perspectiva y la otra sí y la otra tiene que ver con los lenguas existenciales que en principio os habría referido algunos que quizás son menos conocidos por la población pero desde luego hay uno que habéis mencionado también de paso que es clarísimo de existencia total que es la amenaza nuclear la guerra la guerra en sí misma es uno de los grandes riesgos existenciales entonces bueno quisiera saber qué se está haciendo en la práctica respecto a eso aparte de que simplemente las guerras estén sirviendo a la mayor gloria de la industria armamentística que es la que parece que está gestionando todo este asunto entonces ese es un riesgo existencial evidente que se está haciendo ahí y luego otro que quizás no sé cuál es el plano temporal en el que estáis trabajando con la perspectiva que es el de también cómo encaja el riesgo evidente de empobrecimiento y precarización generalizado de la población que está viendo y no sólo respecto a zonas en el antiguo nomenclatura tercermundistas o ahora no sé cómo se les llama pendientes de desarrollo en vías de sino en zonas como la nuestra ¿no? de primer mundo donde esto está siendo un problema real entonces claro según con el plazo temporal con el que estáis trabajando esto es prospectiva o esto son realidades que ya las tenemos aquí ¿no? y qué se está haciendo con ellos gracias o no sé si yo creo que no tenemos estadística ¿no? dura respecto a cuántas mujeres participan en el proyecto Biblio lo que sí puedo responder es que las mujeres que están participando de manera activa y constante en el trabajo prospectivo que hacemos son personas que contribuyen muchísimo a estos escenarios y a este trabajo ¿no? concretamente quien lleva todo lo que es la los estudios y no hay un proyecto y todas estas proyecciones y tal es Elizabeth Flores por ejemplo que es una académica romana y ella es prácticamente un puntal dentro de lo que son estos trabajos y luego tenemos en las universidades también muchas mujeres científicas en Italia recuerdo en Alemania bueno una de las más significadas prospectivistas actuales en el mundo Circa es de Finlandia y ella dirige el Instituto del Futuro en Finlandia y es una de las creadoras del Comité del Futuro del Parlamento finlandés en fin si yo empiezo a hacer un recuento Mara Di Bernardo en Italia de Milán una científica especialista en nanotecnología esto también significada y trabaja muy activamente en esto ahora estadística yo creo que es bueno lo que usted nos señala porque tenemos que hacerla y respecto a lo segundo era lo de la guerra nuclear pues lo que nosotros sabemos es lo que saben todos que se está haciendo aquí el embajador Patricio Paradel que nos acompaña aquí ex embajador de Chile en Alemania en Cuba en Chequia etcétera lo mejor él no fue cualquier yo creo que tiene conocimientos también de lo que como va por ejemplo la conferencia de Salme que es un tema clave no sé si Patricio nos puede decir algo sobre eso la conferencia de Salme y el tema nuclear y todo eso muchas gracias no es mi especialidad pero lo que yo sé empezarme es un tema que está hace mucho tiempo estancado porque las grandes potencias nos permiten llegar a consensos mínimos entonces yo quería hacer una pregunta la pregunta que me hacen es porque en toda la exposición que lo felicito porque ha sido muy el ocho día para mí pero ¿qué pasa? porque yo estoy viendo que uno de los actores más importantes en este momento son los actores privados son los que están moviendo el orden internacional y no los estados entonces si nosotros pensamos en que las respuestas van a nacer de la agenda 2030 o de otras iniciativas que hay en el mundo yo creo que hay que pensar en algo un poco más global yo no sé si eso va a servir a dar respuestas a lo que hay actualmente o si piensan ustedes igual por terminar con las con las preguntas anteriores y luego entramos en las de Patricio también bueno yo diría como ha dicho Héctor la parte de de igualdad ¿no? por los hombres mujeres también en la propia perspectiva yo reconocería que todavía tenemos que avanzar mucho en Milenio luego tenemos una iniciativa que se llama Milenia que lo que intenta precisamente es eso incorporar la perspectiva de género en los estudios de perspectiva pero también en las propias metodologías es decir que por ejemplo cuando se desarrolle un DELFI que también haya un equilibrio en las respuestas ¿no? por género un DELFI es un tipo de encuesta un poco especial porque no es una encuesta sociológica tradicional donde tú tienes que tener una muestra que representa el universo y sí que tienes que buscar por edades por género y tal una DELFI es una encuesta que se centra en expertos y expertas ¿no? y por tanto prioriza esa expertis frente a cualquier otra cosa pero pero insisto sí que tenemos que buscar ahí tenemos que seguir avanzando a través de esta iniciativa Milenia esa igualdad en las perspectivas porque son diferentes y tenemos que ahí nos estamos perdiendo muchas cosas ¿no? Luego el tema de la amenaza nuclear yo creo que es un ejemplo claro de que la perspectiva en los 15 desafíos globales de Milenio lo que intentamos es huir de las modas la guerra nuclear por ejemplo estaba olvidada o sea la proliferación nuclear era un tema que hasta que ha empezado la guerra de Ucrania pues casi nadie se acordaba ¿no? o sea acabamos por hecho que había unos acuerdos globales para reducir los arsenales nucleares y que eso estaba en marcha y estábamos olvidados ¿no? y bueno pues no es cierto o sea es decir en el proyecto Milenio incluíamos el tema de la amenaza de las armas de destrucción masiva como una amenaza real y no solo por los estados sino también por posibles grupos infra o supraestatales ¿no? que pudieran amenazar entonces el tema de la paz y de la seguridad humana yo creo que es un desafío que estaba ahí hace 70 o 80 años por cierto yo formo parte de la Academia Mundial de Artes y Ciencias que crearon Albert Einstein y otros científicos y precisamente la crearon con esa preocupación ellos crearon la base para que se crearan armas nucleares y a su vez eran conscientes de que había que regularlas y que había que buscar tratados globales para digamos mitigar la amenaza que podían suponer esas armas vuelvo a decir de destrucción masiva entonces hay un manifiesto que se hizo hace 70 años que todavía sigue siendo vigente y que tenemos que retomar eso tiene que estar en la agenda global para mí es fundamental incluso por encima de las otras amenazas y luego un poco el tema del empobrecimiento y la precarización que has dicho que creo que es uno de los grandes desafíos nosotros en Millennium en ese estudio además del trabajo de tecnología también identificamos esa paradoja Héctor decía la pobreza mundial está bajando a ritmo récord o sea podemos estar satisfechos hemos pasado él decía 2.000 millones yo las cifras que recuerdo eran a principios de los 80.300 millones 800 millones sobre todo la incorporación de una clase media en China e India permite reducir la pobreza a nivel global claro donde surge la paradoja que soy economista y que nosotros no la habíamos no estaba en las teorías que era la pobreza se reduce pero aumentan las desigualdades y esa es la paradoja o sea con la pobreza cero no resolvemos el problema o sea todavía tenemos un problema de desigualdad estructural que la tecnología además acelera ese es el gran desafío o sea cómo conseguimos seguir manteniendo un patrón de crecimiento aprovechar las ventajas de la tecnología pero redistribuir la renta de una manera más equitativa bueno aquí tendría menos sentido pero cuando hablamos a nivel internacional a mí me suele siempre gustar meter una nota sobre el modelo socioeconómico vasco nosotros tenemos una realidad que tenemos uno de los mejores índices de Gini de desigualdad del planeta casi equivalente a los países escandinavos y la singularidad de nuestro modelo es que lo conseguimos con una presión fiscal que es casi algo inferior a la media de la Unión Europea entonces esto demuestra que los impuestos y la presión fiscal no es la única manera de redistribuir la renta aquí existe algo que funciona muy bien que es la economía social que redistribuye por cierto la renta en origen no la redistribuye al final del proceso existe también un papel muy importante de la empresa familiar la empresa familiar en Euskadi ha tenido mucho arraigo bueno existen muchos modelos de participación de empresa también las sociedades laborales anónimas etcétera etcétera o sea yo creo que tenemos una realidad aquí que casi la podemos exportar y la estamos exportando de hecho a todo el mundo y que va a ser clave para que para que afrontemos un poco este desafío de la desigualdad que es uno de los claves y que vuelvo a decir la tecnología lo podría acelerar incluso o sea que lo tenemos que mitigar un poco como el cambio climático y luego lo que comentabas Patricio que era eso los nuevos actores sí sí es verdad el sector privado bueno yo creo que eso es fundamental es decir el paso de los objetivos de desarrollo de milenio a los ODS ha sido incorporar al sector privado porque Naciones Unidas y los gobiernos veían si no no vamos a llegar a los objetivos pero yo creo que solo ha sido un primer paso o sea esto tiene que ir mucho más allá y tiene que plantear acuerdos de colaboración público-primada de una forma casi natural el propio proyecto milenio trata de ser un poco un laboratorio en eso porque desde el principio en el proyecto milenio se habla de que es una especie de cinta pero trata de actuar como una transinstitución y una transinstitución significa que oye no vamos a dejar toda la responsabilidad de las instituciones públicas no vamos a dejar toda la responsabilidad de los actores privados tenemos que actuar todos juntos o sea la academia también tiene que venir las organizaciones no gubernamentales también tienen que aportar las agencias el propio sistema de la ONU también tiene que actuar claro la clave es cómo diseñamos esa gobernanza para que funcione bien cuanto antes nos decías oye sí pero cómo vamos a tomar estas decisiones de una forma consensuada no solo entre estados sino estados y el resto de la sociedad civil y ahí es donde tenemos que buscar los pactos yo creo que a mí algo que me está gustando es que en esta convocatoria de la cumbre del futuro se ha convocado y esto lo que escribimos hace poco también en el blog que tenemos ahí en Innovasque un artículo sobre el papel que juega la sociedad civil en este proceso abramos esta reflexión sobre el futuro en la cumbre de septiembre de 2024 toda la sociedad civil y han empezado ya las reuniones en Nueva York en marzo pasado y está participando mucha gente en la sociedad civil por ejemplo gente que ha tenido responsabilidad política que bueno pues que ha tenido su tiempo pero que quiere seguir contribuyendo ya no desde las instituciones sino desde la sociedad civil gente que ha estado en la empresa gente que ha estado en la academia en la investigación en las Naciones Unidas yo creo que hay una labor también de corresponsabilidad que tenemos importante ¿no? la sociedad civil se tiene que poder dar para contribuir a estos procesos ahora que vamos a tener mecanismos para hacerlo bueno yo no sé si tienes algo que no sé si no hay más pregunta venga pues una rutina ya la última ¿eh? sí y buenas tardes me llamo Miquel Badiola mi interés profesional siempre está vinculada al derecho administrativo y por ahí un poco mi pregunta antes de nada pues enhorabuena y muchísimas gracias por las magníficas exposiciones de ambos ponentes mi pregunta es la de ¿qué rato de penetración tiene la perspectiva estratégica en las agendas políticas y administrativas general? pues hombre había existencia quizás por áreas geográficas Europa otras zonas del mundo que son distintas y yo me pregunto porque en definitiva toda la reflexión preocupaciones desafíos detectados etcétera pues tiene su traducción en la sociedad a nivel de su obligatoriedad por su incorporación a decisiones legislativas administrativas etcétera ¿no? entonces ¿qué rato de penetración? no pido número porcentaje sería muy difícil simplemente a nivel cualitativo pues incipiente preliminar avanzado esto está todavía en los dos algo así es nada muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la pregunta porque es uno de los puntos que teníamos aquí anotado y que no no lo hemos desarrollado tampoco voy a desarrollarlo extensamente pero sí me parece muy buena la clasificación que usted ha hecho ¿no? y yo diría que en general el tema de la perspectiva estratégica aplicada porque de eso se trata creo al diseño y aplicación de las políticas públicas sea desde el ámbito local del Estado multilateral etcétera están yo diría en el ámbito multilateral estar en una fase preliminar como usted ha señalado el SACO en el ámbito de los Estados está sí también en una fase preliminar y hay ejemplos bueno el ejemplo problemático siempre es el de Finlandia pero aquí luego por ejemplo en Francia está France Estrategie acá en España está la Oficina Nacional de Proyectiva y Estrategia creada hace poco realmente pero antes hubo en el gobierno de Adolfo Suárez hubo una oficina de Proyectiva Estratégica que después se descontinuó pero en fin están surgiendo núcleos de estudios dentro de la administración de los Estados y de los gobiernos locales también de Proyectiva Estratégica para generar planes de largo plazo pero basados en la construcción de escenarios que esa es la gracia porque planificación siempre ha habido pero aquí lo que estamos hablando no es de planificación sino de perspectiva y bueno ejemplos en América Latina tenemos el caso de Chile que tiene la Comisión del Futuro en el Senado que entre otras cosas ha sido pionera por ejemplo en la primera ley en el mundo de protección de los neuroderechos por ejemplo que es un tema que tiene mucho que ver con esto de la conexión cerebro-máquina y la forma en que te pueden captar no solo ya los datos sino tu pensamiento es un caso real un hecho real en fin esta comisión ahora en Chile estamos proponiendo al ejecutivo que se cree una instancia a nivel del Estado pero de carácter autónomo permanente de perspectiva estratégica para formular las políticas públicas en fin y tenemos así ejemplos en Colombia Costa Rica o sea está creciendo mucho esta ola de institucionalización de la perspectiva para las políticas públicas y también está ocurriendo en el caso de las empresas y también está ocurriendo en el caso de las universidades que eso también es un dato importante tanto para la formulación de los planes estratégicos de las universidades porque tienen que conectar por ejemplo con el futuro del trabajo y entonces para eso tienen que ver cuáles son los escenarios globales como también en el caso de las universidades para incorporar dentro del currículum esta visión de largo plazo anticipatoria perspectiva en general así que estamos en una fase sí como decía preliminar se está desarrollando rápidamente y lo más tal vez relevante que uno puede ver recuerdo también en la oficina primer ministro de Grecia también se constituyó la oficina de perspectiva estratégica pero además en la unión europea que lo decía por primera vez se creó la vicepresidencia de perspectiva y estrategia por parte de la actual comisaria de la actual presidenta de la religión de los comisarios y está empujando juntamente esta visión también de largo plazo con Horizonte Europa y Next Generation o sea todo lo que son estos programas que están apuntando hacia el futuro y en el caso de Naciones Unidas ya lo dijimos nosotros hemos propuesto además mandamos una propuesta del secretario general firmada por 200 prospectivistas científicos políticos etcétera encabezados por el premio Nobel los canarias proponiendo que se creara en la oficina del secretario general una oficina de perspectiva y estrategia para que evita informes orientativos a los gobiernos sobre para dónde van las cosas anticipatorias etcétera hay un resurgir sobre todo después de la pandemia claramente la frase de Ivonne muy buena cuando se le ven las orejas al lobo pues nos ponemos ahí a reforzar la casa así que nada y el riesgo sí que se está corriendo ahora con este tema del futuro y la prospectiva es que se llegue a trivializar el futuro y la prospectiva ¿por qué razón? porque ahora ya es políticamente correcto hablar de prospectiva hablar del futuro no hay discurso político donde no tiene que estar presente la palabra futuro y la palabra prospectiva no hay informe donde no deje de estar estos dos conceptos y entonces se corremos ese riesgo y esa es la labor de todos nosotros ¿no? de allí donde estemos darle contenido y no que se base de contenido estos dos conceptos ¿no? y lo mismo está pasando con la guerra porque la guerra al final como la vemos en vivo y en directo en la televisión ya desde la época en que la CNN transmitió el bombardeo del vandal pasó a ser eso ya en el escenario en el living de la casa que al final la guerra se ve casi como un videojuego y entonces estas cosas hay que evitarlas de que se trivialicen que se naturalicen y finalmente todo es inmediato Bueno, si no tenéis ya más preguntas igual vamos a estar dando creo que es una frase que se recoge en vuestro libro que la mejor manera de decir el futuro es creando creo que es de Vítor Draken o por lo menos está es decir que hay que ser proactivo no hay que ser pasivo y reactivo sino proactivo para el futuro bueno a ver si con la sesión de hoy y con el análisis de objetivo pues tenemos fuerte en crear un futuro aceptable y que haya más oportunidades que amenazas pues muchísimas gracias por vuestra presencia y buen mentor a todos los concurrentes y os sugiero un caluroso aplauso a los ponentes aplausos 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 a los ponentes a los ponentes a los ponentes aplausos